Todas y cada una de las actualizaciones que recibe Minecraft son una auténtica pasada Y sobre todo las últimas dos grandes actualizaciones Tanto la Nether Update como la Gifts and Clifts Update Pero en el vídeo de hoy nos vamos a centrar en esta última Puesto que he descubierto algunos secretos que seguro desconoces Pero antes de nada me gustaría daros a todos las gracias por la asombrosa meta a la que hemos llegado Ni más ni menos que nuestros 100 primeros suscriptores Y estoy seguro de que a donde no ser por vosotros no habríamos llegado Muchísimas gracias Ahora si perdonadme por daros tanto la vara y vamos con el vídeo de hoy Agarra tu vasito de agua porque ahora si que si comenzamos 7 super secretos que no sabías de Minecraft 1.17 Número 1 Tanto items como mobs han sido añadidos a la nueva actualización de Minecraft Y uno de ellos es el sensor de Skulk Es ni más ni menos que el item más raro de todos Funcionando de forma muy similar a un activador de Redstone Pero sorprendentemente sin Redstone Efectivamente incluso mucho más discreto que este puesto que este se activará sin la necesidad de estar encima de él Por lo que estoy seguro de que lo podréis usar para crear múltiples trampas para trolear a vuestros amigos La única pega que le encuentro es que si pasa shifteando este no se activará Chicos si queréis un vídeo sobre como hacer trampas muy chulas con este nuevo bloque Votad en los comentarios os estaré leyendo Número 2 La cabra es uno de los mobs nuevos que más secretos y funciones esconde Desde los saltos enormes que pega al sonido que emiten algunas de ellas Efectivamente algunas Y es que no todas las cabras gritan De hecho solo el 2% de las cabras que encontrarás en Minecraft gritan Así que si encuentras alguna de ellas cuídala bien y no le hagas daño que están en peligro de extinción Número 3 El ajolote azul tiene la probabilidad de aparecer de tan solo un 0,083% Mientras que el resto de sus variantes tiene un 24,98% de probabilidades No sé a vosotros pero esta es la variante que más me gusta Me imagino que será porque adoro el color azul Y a vosotros cual os gusta más Número 4 El polvo de nieve tiene más funciones de las que queréis Y una de ellas es que puede convertir a los esqueletos Si, puede convertir a unos simples esqueletos normales en auténticos esqueletos helados Una curiosidad extra que seguro os gustará como detalle Es que los esqueletos antes de transformarse se vuelven a temblar La verdad que me parece super curioso Número 5 Por fin chicos Tenemos mochilas en Minecraft Y sin utilizar mods Bueno no son mochilas como tal Pero hacen la misma función Podríamos llamarlo saquitos En estos nuevos sacos puedes guardar todo tipo de cosas Desde bloques de hierba hasta diamantes, comida y armas Por aquí os dejaré el comando para que podáis usarlo vosotros También que seguro os ayudará mucho en vuestra aventura El único inconveniente de estas pequeñas mochilitas Es que tiene un espacio limitado Y dependiendo del item que vayamos a guardar Este ocupará más o menos espacio Si guardamos simples items como comida o minerales Cada uno ocupará un espacio de los 64 que tiene En cambio si ya queremos guardar un arma Esta nos ocupará todos los espacios La verdad que no sé como 64 manzanas ocupan menos que una espada Pero sigue siendo muy útil la verdad Número 6 Existe un buje en Minecraft donde los ajolotes Al estar enganchados a una cuerda Estos se pueden dar vueltas en círculos como locos Me ha parecido super gracioso Os aconsejo que lo intentéis Solo por echaros unas risas Número 7 Si colocas redstone a un nenúfar Este se quedará fijo Y no se caerá por mucho peso que le pongas Ya le puedes poner un diamante O tú mismo encima Que será imposible que se caiga En cambio si quitas el redstone Este se volverá a caer Me parece muy útil para construir tus mecanismos de redstone Decidme en los comentarios si vosotros alguna vez lo habéis usado Y esto es todo por hoy Si os ha gustado o simplemente no conocías alguno de estos secretos Revienta este video a like Y compártelo a tus amigos por si tampoco los conocían También te invito a que te suscribas Puesto que me ayudaría muchísimo a seguir subiendo contenido a YouTube No te olvides de beber agua Y nos vemos en el próximo video ¡Adiós!